Bueno, a coro vamos a decirlo. Bueno chicos, todos los que somos fanáticos de esta maravillosa revista, además que le tenemos un cariño de hace años, y que sin esta revista quienes hacemos esta profesión no podríamos llegar, solamente podemos decirlo, venga. Vengan a ver que todos estos de acá, toda esta gente de acá, todos eran nuestros hijos, eran y son nuestros hijos. El horario, ¿por qué decir el horario? A las 3 de la mañana, no. No, vamos de jueves a lunes, a las 8 de la noche. Eso es, hasta el 30 de junio. ¿Ok? Los esperamos. Gracias.